que no se corte que no, si no hay publicidad corta querés que te tire alguna publicidad auspicia temblorada hacemos como este bloque que no se corte que no se corte en esta emisión especial de Cartago ven una vez más le robamos el tiempo y el estudio a nuestros amigos de Metro quienes siempre gentilmente nos ceden sus valiosos minutos de trabajo para tener una entrevista en un ambiente más cálido en algún punto que también nos empuje a tener una charla íntima y en algún caso despojada con actores políticos hoy vamos a robarle tiempo al diputado Raúl Dobruzín conocido también de nuestro programa Raúl ya estamos en casi una de las últimas entrevistas este año ya estamos cambiando la banca así que y estás candidato a gobernador creo que nos empujo un poquito a hablar de ese tema primero todo lo que está pasando en Neuquén que seguimos en este yo no sé si llamarlo o menemismo tardío o kirnerismo tardío eso lo vas a definir vos para eso te invitamos y después bueno Nobleza obliga contanos el tema de la campaña esto de ya estás en marcha como gobernador como candidato a gobernador claro yo esto lo grabo lo corto y después si ganas lo paso no sí entre todo gracias por la invitación siempre es un gusto charlar entre entre nosotros porque es una linda charla así que en eso me siento muy cómodo buenísimo así que eso y bueno sí estamos la verdad que el Neuquén que tenemos no tengo una definición clara como cuál es pero creo que son las dos ¿no? el menemismo tardío y el kirnerismo tardío también creo que estamos alumbrando una una Argentina distinta lo que no quiere decir que sea mejor o peor digamos todavía no no sabemos cómo pinta por lo menos para desde nuestra interpretación para la elección el 2015 si los candidatos son más votados serían Scioli Massa o Macri estamos en problemas la verdad todas las las fuerzas progresistas las fuerzas de izquierda estamos en verdaderos problemas porque va a ser años de confrontación obviamente desde 2015 en más ¿no? teniendo en cuenta eso y bueno va a ser en términos políticos se habla de horas ¿no? pero esto que ha también partido una vez más al radicalismo te tomó por sorpresa era de esperar creo que el radicalismo viene perdiendo hace mucho tiempo la verdad que más se manejan como caudillos territoriales que por un tema de ideología ¿no? creo que quieren hacer pesar los intendentes que tienen nosotros acá no tendríamos que tener ninguna sorpresa porque Quiroga es más del pro hace ratazos ¿no? armó un partido nuevo compromiso neuquino y él siguió siendo radical es una mezcla rara que hace de estas cosas pero que siempre fue hacia la derecha siempre fue hacia la derecha así que bueno incluso fue el kirchnerismo una época pasó también por todos los partidos ha decidido sí cobista fue y ahora ni lo recibe a Cobo digamos y Cobo lo bancó a él porque Cobo parece Ho Chi Minh ahora ¿no? sí al lado de lo que dice lo que pasa es que creo que no lamentablemente no se está discutiendo las ideas las campañas aún la provincial es terrible paz, alegría, amor estas cosas que no tienen nada que ver con la realidad de todos los días no nos dejan discutir la realidad de todos los días nosotros decimos Neuquén Neuquén estamos todos los días perdiendo un pibe se nos matan un pibe por día seguro con la nueva ahora parece una buena excusa ajuste de cuenta y ya queda libre la policía además de investigar la justicia porque ya se sabe que es un ajuste de cuentas y parece que es válido ya han internalizado incluso mirá lo que pensaba porque en estas horas se conoció la tragedia del avión este que el europeo el europeo 150 y están los rostros y ya los testimonios y la historia de vida de cada uno de los pasajeros y hoy pensaba si los medios argentinos tuvieran ese comportamiento ético que obviamente no lo tienen los medios privados nunca vamos a saber la cara o la historia de un cuom de un huichi o de un mapuche o de un palestino o de lo que sea y si lo traslado a lo local esto que vos decís lo tiro a la cancha como para repensarlo es muere adolescente digamos no vamos a saber nunca ni cómo se llamaba ni qué tenía y me da la impresión sobre todo me trae a la memoria una frase de un abogado de Zainuco que entrevistamos hace un tiempo que decía no hay nunca gatillo fácil en la avenida argentina hablando de Neuquén si lo hubiera sería un escándalo y sería pero como pasa en el oeste y uno se puede apagar esa historia y esto que decís realmente no lo había pensado que es claro es ajuste de cuenta entre bandas rivales tierra de nadie tierra de nadie está justificado lo que muestra que hay una cantidad de armas sueltas acá en la provincia de Neuquén que por lo menos yo no tengo idea yo estoy desde el 82 pero no creo que antes de eso haya habido pero yo nunca vi esta cantidad el otro día leía de una chica que estaba con su padre pasaron dos le dijeron algunas guasadas a la piba y el padre salió a defender a su hija y le dispararon directamente no es que le hablaron se pelearon le dispararon y lo mataron directamente o sea hay armas la están montando encima y están todo el día y el oeste no, no es el oeste salvo esas cuadras del centro que están blindadas con cámaras con todo lo demás todo lo demás no no existe servicio público no existe escuela donde tiene que haber todo no existe una plaza un campo de deporte una subvención del estado para poder dirigirlo hacia otros lados mira nosotros tenemos una experiencia hermosa con bueno pero hay shopping ¿eh? hay shopping en el centro sí, sí cada vez lo ponen más al centro al revés de todos lados yo que sé uno va a Córdoba y los shopping están en las afueras acá la pusieron en pleno centro el shopping ¿no? con un despiole autorizaron a abrir sin tener la cochera todavía ¿ah sí? sí, sí por eso están todas afuera los autos y es el despiole la cochera no la habían terminado o sea que yo por donde toque alguno de esos temas yo no pero digamos si alguien se pone a investigar va a encontrar este pus por todos lados ¿no? ¿quién les dio? ¿cómo edificás ahí? no, eso vos pensá que eso nace de un negocio de comerciante de Neuquén esa tierra se la había cedido el municipio para que los comerciantes de Neuquén los Ferracioli los Godli y todo lo demás hagan su propio shopping digamos para poder competir con los shopping que se venían no era una idea tan mala lo que pasa es que como siempre nuestros comerciantes vieron que era mucho mejor vender esa tierra que le paguen por eso pasa que la calle Leluar para los amigos que están afuera de Neuquén es una calle es una arteria central que aparte se comunica con la ruta del petróleo y también es disputa de guerra inmobiliaria que si hay algo que crece con Quiroga es la especulación inmobiliaria la especulación y los malos servicios yo tengo una idea ¿no? en los términos nosotros que Quiroga es el más caro de los intendentes que hemos tenido porque todo te sale más caro en el municipio Quiroga contrata a una empresa para el examen psicofísico del carnet del registro de conducir en realidad traen unas máquinas y contrata a las que maneja esas máquinas hasta ese momento vos ibas al registro y tenías el médico ahí te hacían el carnet y el carnet valía doscientos y pico ahora ese carnet sigue valiendo doscientos y pico y te agregan ciento ochenta y uno con cincuenta de este examen o sea incrementa todos los costos el servicio público bueno Indalo ni que hablar yo no sé si llamarlo servicio público o público simplemente los de servicio pero tiene una característica Quiroga que siempre le echa la culpa a otros ahora él el que está a cargo de todos los convenios con Cliva que son carísimos de la terminal de Neuquén que es carísima de Indalo que es carísima todo eso es Fernando Paladino que desde el primer gobierno de Quiroga o sea hace dieciséis años está conduciendo la relación entre municipio y estos servicios yo creo que realmente es más empleado de estas empresas que el municipio porque tenemos todo mal y o si por lo menos hubiera sido bueno en la época de Farisano también estaba él cuando Farisano lo quiere correr un poco se armó el conflicto con Cliva se armó el conflicto con Indalo representa más los intereses por lo menos desde mi idea representa más los intereses de todos esos servicios públicos que es de las necesidades de Neuquén sino vos no podés entender cómo hace dieciséis años lleva los mismos convenios con Indalo y el servicio malísimo está carísimo cada vez más subsidios digo yo realmente en la época de Martín se hizo una planificación distinta con los transbordos con los colectivos por los alrededores ¿cómo trabajaste en esa administración? en esa y bueno Paladino fue el que armó el pliego y ahí se perdió ya empezó ya empezó a cambiar la cosa y pudieron otorgárselo sin haber cumplido con nada de lo que pedían un rondín había toda una serie de cosas distintas yo no sé si hubiera sido bueno eso no lo puedo decir pero lo que estoy seguro que no se está cumpliendo ni lo que se pensó hubo un año que Paladino dejó de tener esa relación con las empresas y fue un año de conflicto para Farisano claro es importante porque a veces cuando uno hace una radiografía siempre busca el administrador principal y es cierto que hay un montón de vasos comunicantes que por lo menos los que estamos de a pie no lo relacionamos imagino que el gobierno provincial tipo como Gutiérrez que es eminentemente técnico nunca va a pronunciar un discurso ni ha caminado pero como para cerrar esta primera parte pensaba es que es cierto uno no conoce la cantidad de abogados o familias hay patricias alrededor que viven de eso hace más de una década dos décadas mira hay ejemplos claritos la dirección de lotería que mantiene toda la relación con los casinos y con todo lo demás siempre estuvo Mónaco del 83 para acá estuvo el mismo contador mira que pasó Sobis Apac Felipe es del estado el estado provincial así como sucede esto que estoy diciendo en Neuquén Capital él mantiene la relación con todo con Casino Maggi con todo lo demás ahora está en la secretaría está de juegos y todo esto y es el mismo personaje durante del 83 para acá mis 30 años en la en la administración pública tierras de la provincia que es un tema que siempre está de pronto vos te enterás del loteo me lo dejás en el otro bloque y hacemos un corte me quedé pensando es un senescal ya no es un administrador no ocupa el trono del rey hasta que el rey lo venga a buscar Mónaco se llama Mónaco se llama contador bueno otra pauta que no va a tener cartago nosotros vamos rápidamente un corte y seguimos en esta charla con el candidato gobernador Raúl de Bruso una sesión escandalosa que no podemos tolerar nos está mirando todo el país y la verdad que hoy todo el país se ha desayunado como quieren imponer el acuerdo con Chevron queda a los palos con balas de goma y con gases lacrimógenos y esto es lo que ya la gente dijo que no lo iba a aceptar para defender nuestros recursos naturales este 26 de abril votá diputados de los trabajadores Raúl Godoy obrero de Sanón diputado PTS en el frente de izquierda y de los trabajadores pacto YPF Chevron base militar china inflación desocupación deserción escolar nuestros bienes comunes y nuestra soberanía en manos extranjeras Neogen necesita un cambio verdadero la provincia que queremos es posible todo sin gobernador discordia vice vota votemos al frente popular lista 633 metro de Euken 90.3 queueller y la